¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Este es el tercer video que presento después del domingo 11 de abril, día de la primera vuelta en las elecciones generales 2021. Obviamente, cada vez ya con datos más precisos, con una cobertura prácticamente ya del 100% en cuanto a la votación presidencial y, en proceso, la contabilidad de los votos para el Parlamento. Voy a compartir pantalla, por favor. Entonces, estos resultados nos permiten ya, con cifras de la OMP, al 97% de actas procesadas sobre un total de 23 millones y medio de electores hábiles, ha ido a votar el 71% y, a la fecha, están prácticamente casi 17 millones de votos escrutados. Y un primer dato que tenemos aquí es que el ausentismo ha sido de alrededor del 29% alto, lo cual tiene que explicarse fundamentalmente por el temor al contagio, sin duda, en esta circunstancia tan difícil en medio de una pandemia, pero también por los problemas que hubo en la instalación de muchas mesas, sobre todo en las primeras horas de la mañana en Lima y en algunos otros lugares. Y, en tercer lugar, por la circunstancia de apatía y de descontento que una importante parte de la población manifiesta de esa forma. En todo caso, de todas maneras, estamos con un alto nivel de votación ya escrutada, prácticamente ya llegando al 100%. Y esto nos indica los siguientes resultados. Estos son votos válidos. Muy importante señalar qué es un voto válido. Es un voto que ya sale del descuento de los votos blancos y de los votos viciados o nulos que hayan existido. Que, calculando en total, entre votos blancos, viciados y nulos, hay cerca de 3 millones de votos. Es decir que mucha gente ha ido y no ha puesto nada en la célula, o ha hecho al propósito alguna señal que no corresponde, o simplemente se ha equivocado en la forma de votar. 3 millones de votos. Del total de más de 17 millones de votos que ya han sido escrutados, es una cifra alta. Entonces, los votos válidos salen de descontar esos 3 millones de votos nulos o blancos, viciados. Nulos por blancos o por viciados. De manera tal que, lección para todos los que quieren protestar a través del voto en blanco o el voto viciado, a quien favorecen es a quienes precisamente critican a los candidatos que tienen las mejores opciones, que, lógicamente, elevan su porcentaje de votación, porque solo se trabaja sobre, no el 100%, sino sobre la diferencia entre el 100% y los votos que han sido válidamente emitidos. Muy bien. Entonces, los resultados son los que se ven en la pantalla. Ya con voto válido, 19% para el candidato Castillo, 13,4% para Keiko Fukimori, 11,7% para López Aliada, 11,6% prácticamente allí, empatando, para Hernando de Soto, 9,1% para Johnny Lescano, 7,8% para Verónica Mendoza, 6,1% para el candidato Acuña, 5,6% para el señor Urresti. Y 15,6% para los otros candidatos. Entonces, esta es la fotografía prácticamente que ya va a quedar al 100%. Tal vez podría haber una variación entre el tercer y cuarto lugar, pero ya entre el primero y segundo lugar no hay variación. Entonces, estamos ya en una situación claramente de disputa de la segunda vuelta electoral entre el partido Perú Libre, cuyo símbolo está a la izquierda, y el partido Fuerza Popular, cuyo símbolo está al lado derecho. Y entonces, aquí lo que tenemos es una clara disputa entre dos posiciones políticas diferentes y dos candidatos también muy diferentes. Perú Libre es un partido que plantea, como ya lo he dicho en otro video, una visión marxista de la política de la economía y la sociedad peruana, una metodología que es marxista, y se dice claramente en el texto de esa forma, deslindando incluso de otras posiciones de izquierda que a su juicio no son representativas, es decir, se considera una posición de izquierda más auténtica y obviamente más radical. En lo económico, plantea un cambio total del modelo económico, una presencia muy fuerte del Estado en las empresas estatales, desconociendo los contratos y las concesiones que están vigentes, y obviamente con una serie de medidas de controles de precios que están establecidas en su programa de gobierno. En lo político, quieren un cambio total de la constitución vigente, quieren una asamblea constituyente que establezca una nueva constitución, una nueva constitución que obviamente, entre otros aspectos, tendrá que variar lo que es el título del régimen económico, y obviamente plantear lo que dice su plan que debe ser el Perú. Y como modelo, ya lo he dicho también en otro video, están los modelos de economía boliviana, el Estado plurinacional de Bolivia, y los modelos de economía, el modelo de economía de Ecuador con el presidente Correa, no lo que plantea el nuevo presidente, el presidente Lazo, que más bien es un presidente de centro y más orientado al mercado y a las libertades. Entonces, el candidato Castillo representa eso, y personalmente es un profesor, un profesor de aula, tiene experiencia en el profesorado en el campo, y que además ha sido un líder importante en la huelga última que tuvo el SUTEP a nivel nacional, el sindicato de profesores, de manera que su posición radical es conocida. Y tenemos al otro lado a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que sin duda es una candidata muy conocida, que ha sido varias veces candidata que ha llegado, digamos, a los niveles, digamos, principales de las elecciones, ha sido, también ha llegado, llega otra oportunidad a una segunda vuelta, y, lógicamente, aspira en esta oportunidad a ganar, ¿no? Como lo aspira también el consor Castillo, básicamente. En lo económico, el planteamiento de Keiko Fujimori es un planteamiento más pro mercado, pro empresa, pro inversiones, pero también reconociendo que el modelo de la economía social de mercado no está bien implementado, y eso implica una presencia más importante en los sectores populares del Estado, pero no para reemplazar a la inversión privada, sino para hacer su tarea en la infraestructura, en la educación, en la salud, en la justicia, en lo que corresponde a la seguridad. En lo político plantean no un cambio de la Constitución, sino hacer los cambios que corresponde hacer dentro de la actual Constitución, que tiene un mecanismo para hacer cambios de artículos constitucionales, y, digamos, claramente son dos posiciones opuestas. El problema para el candidato Castillo estaba haciendo un ejercicio sumando los votos emitidos, no los válidos, de todos los partidos, de los 18, que corresponden a posiciones, vamos a llamarlas así, de izquierda, radical, cercanas, por lo menos tienen un punto en común. Todos estos siete partidos están planteando un cambio total de la Constitución, un cambio en el modelo económico. Estoy hablando del Partido Nacionalista, del Frente Amplio, de Puntos por el Perú, de Unión por el Perú, de Runa, de Perú Libre y de Democracia Directa. Estos siete partidos tienen el 25,3% de los votos emitidos. Emitidos, ya los votos reales. Por lo tanto, y, como sería lógico, los votantes que han tenido este comportamiento en la primera vuelta, tienen que optar, en principio, sería lógico que este 25% apunte a apoyar al candidato Castillo. y habría que ver además qué porcentaje de los que votaron en blanco ante estas nuevas circunstancias de segunda vuelta o que votaron viciados también podrían estar tomando la decisión de votar por Castillo. Habría que ver también qué parte de los que no llegaron a votar, de los que estuvieron ausentes de la votación, pudieran votar por Castillo. Eso lo sabremos con las primeras encuestas que pronto las principales encuestadoras serán. Y la candidata Keiko Fujimori claramente estaría en posibilidad de tomar parte del 74% restante, 75%, pero probablemente una parte de esa votación no irá porque hay personas que tienen un alto antivoto en estas circunstancias de antivoto en una segunda vuelta y ante esta disyuntiva entre estos dos partidos podría digamos no ser tan contundente como en circunstancias normales. Y entonces habrá que ver también lo que sería en esta hipótesis que estoy haciendo primera una migración de los votos de Iresoto, de los votos de López Aliaga, no sé si de todos, pero una parte de esos votos, también los votos de otros partidos claramente por ejemplo no quieren un cambio constitucional, de manera que también eso es lo que tendremos que ver en las próximas encuestas. Sin embargo, yo creo que ambos candidatos tienen que hacer una importante tarea ya de digamos aproximación al electorado que no es un electorado fijo de él. Claramente Castillo, que es un candidato radical, va a tener que digamos moderar su discurso. ¿Se acuerdan del candidato Humala que luego fue presidente que primero hizo la gran transformación en su plan de gobierno y luego por sugerencia en algunas personas cambió a la famosa hoja de ruta que ya era un planteamiento mucho más digerido y más cercano a posiciones de centro? Probablemente el candidato Castillo tendrá que hacer algo parecido, pero veo a diferencia de lo que pasó con Oriente Humala muy difícil que lo pueda hacer porque justamente su discurso y su argumentación es la de ser un auténtico radical de izquierda o una persona que no tranza con los empresarios, con la derecha, con las transnacionales, por ser parte del fraseo que normalmente le escuchamos. En consecuencia, para poder tener más votos que son la mayoría, que no está en ese discurso ideológico, decir que va a hacer algunas cosas de centro, para empezar no va a ser muy creíble y no creo que sea muy bien visto por el voto duro. El voto de Castillo no solamente es el voto de los militantes de partido de izquierda radical, sino también es el voto de personas que con razón están enojadas, están fastidiadas, están desconfiadas de la política tradicional y por lo tanto han expresado de esa manera su voto. Tiene que ver también con el asunto de la pandemia, de las vacunas que no llegan a tiempo, tiene que ver también con la cantidad de fallecidos que tenemos como producto de la pandemia y los contagios, que este tema no parece manejarse con eficiencia, tiene que ver con las consecuencias económicas que hoy tiene a mucha gente en paro o forzado porque no pueden trabajar por los cuidados sanitarios que se deben mantener y porque además la economía todavía no está en la situación que estaba previa a la pandemia en el 2019. Pero son muchos factores que están jugando para que haya un voto radical y que haya significado este primer lugar en la primera vuelta del candidato Castillo. Pero como digo, ese va a ser un esfuerzo, vamos a verlo con seguridad tratando de moderar su discurso, de decir que eso que dijo no lo dijo de esa manera, pero ahí viene un problema, todos quienes nos acompañan, incluso los candidatos a la vicepresidencia que nos acompañan y candidatos al Congreso que nos acompañan y dirigentes, empezando por el señor Serrón que es el principal dirigente del Partido Perú Libre, no creo que estén en interés de suavizar el discurso. Y por el lado de Keiko Fujimori, el tema no está tanto en el asunto económico, ahí creo que tiene en su plan algunas propuestas interesantes para, sin cambiar la Constitución, acercar más la economía a la gente y lograr que, por ejemplo, las pequeñas empresas puedan tener un punto de acciones integrales para poder impulsarlas, facilitar los procedimientos, en fin, yo creo que por ahí no está el tema, con seguridad los mercados verían la candidatura y la posible presidencia de Keiko Fujimori en los mercados internacionales, me refiero, con mucha mayor tranquilidad, y el problema no está por ahí, el problema para Keiko Fujimori tiene que ver con los antecedentes de la actuación del gobierno de su padre, lamentablemente tienen que ver en parte con hechos de corrupción y, por otro lado, con los propios temas de corrupción que se le están atribuyendo, claro, ella no ha sido gobierno, pero las denuncias que se le están haciendo tienen que ver con el manejo de fondos en las campañas electorales de su partido y esos temas tienen que aclararlos y esos temas son importantes para la ciudadanía, pero además hay otro aspecto en el que tendrá que trabajar Keiko Fujimori para poder romper un poco ese voto o antivoto que mucha población tiene con respecto a su partido y a ella misma y es el tema del autoritarismo. Hasta antes del 2016 el autoritarismo del Fujimorismo podría ser un recuerdo de las fases autoritarias del gobierno de Alberto Fujimori sin duda con el autogolpe y otros temas más pues tuvo muchos momentos no solo de hechos de corrupción sino también de hechos autoritarios. Es cierto que ella Keiko Fujimori ha tratado de deslindar de esos temas pero lamentablemente hay un recuerdo muy fresco de su actuación ya no del papá no de ella Keiko Fujimori como lideresa ¿no? de un partido que logró una tremenda yo diría no repetible fuerza en el Congreso en 2016 cuando salió elegido presidente Kuczynski y ella perdió la elección donde claramente recordaremos que por considerar que había sido una derrota no muy clara ella ni siquiera saludó al presidente Kuczynski al flamante presidente no solamente no lo saludó sino tampoco apoyó digamos la gobernabilidad en los hechos ¿no? porque en los hechos hubo muchos ministros del gobierno de Kuczynski interpelados ¿no? y en los hechos hubo una constante pelea disputa política entre el Congreso con la mayoría abrumadora de Fuerza Popular y el Ejecutivo y por otro lado hubo también una situación que llegó al extremo y terminó vacando al presidente Kuczynski y permitiendo que el señor Vizcarra subiera a la presidencia a tomar a la presidencia con la consecuencia de de devolución del regalo porque subió Vizcarra ya conocemos la historia y Vizcarra cerró al Congreso y este tuvimos que elegir otro Congreso de Transición y finalmente lo vacaron a Vizcarra ya no solamente con Fuerza Popular por supuesto ya con otros partidos también y ahora tenemos el gobierno de Transición con el que estamos llegando a julio de este año 2021 entonces ambos candidatos tienen que hacer su tarea y el Perú está mirando ¿no? y el Perú está mirando con detenimiento porque ambos tienen que lograr convencer a un importante sector de la población que no votó por ellos y que incluso en algún porcentaje nunca hubiera votado por ninguno de ellos que en esta oportunidad podrían votar tarea que creo que es difícil para los dos creo que es mucho más difícil para el candidato Castillo por lo que he explicado pero también la señora Keiko tiene temas que en las próximas semanas tendremos que ver cómo es que los maneja en todo caso yo creo que la noticia positiva no obstante que tenemos un nuevo congreso ya electo que es un congreso fragmentado sin embargo parece ser en esta oportunidad que nosotros hemos elegido dentro de esas bancadas a personas que creo tienen una mayor experiencia no solo política sino profesional experiencia de vida y que además son más conocidas en sus diferentes tareas y algunos jóvenes que creo que en conjunto pueden asegurar un parlamento de mejor calidad que los últimos que hemos tenido pero además la buena noticia es que la mayor parte de esas bancadas de acuerdo a lo que hemos escuchado de sus líderes y lo que hemos leído de sus planes de gobierno la mayoría de esas bancadas digo no están por el cambio de la constitución y por el cambio del modelo económico de manera que un razonamiento que ya tenemos que tener para ver cómo votamos el próximo 6 de junio es a quién de los dos elegimos para que tenga una mayor coherencia esta posición de estabilidad económica estabilidad social y política mirando el futuro con un parlamento que tendrá que hacer su tarea fiscalizar al ejecutivo proponer leyes y hacer tarea política pero que tendrán que tener la capacidad y el tiempo y la disposición para juntarse conversar escucharse y tomar medidas que no serán todas pero algunas de conjunto medidas de consenso el Perú necesita consenso no necesita división entonces esa es la disputa fundamental no solo es una disputa ideológica no solo es una disputa de posiciones radicales una disputa entre quienes ven el Perú hacia adelante mirando al mundo y mirando el contexto en el cual estamos sabiendo que tenemos dificultades que tenemos que superar y quienes plantean que más bien el Perú debe buscar posiciones que quizás ya hemos tenido o que tienen vecinos con no muy o con ningún éxito con pocos resultados que realmente puedan considerarse valiosos entonces ahí está el tema ahí está el tema y yo creo que las próximas semanas seguirán aclarando los asuntos pero como siempre sucede en las segundas vueltas ahora sí todos los peruanos tenemos que estar atentos a todos los detalles de planteamientos de propuestas de personajes y entonces el 6 de junio a diferencia del 11 de abril tendrá que ser una votación en la que para empezar vayamos la mayoría de peruanos y parte del 30% que no ha ido a votar vaya a votar me imagino que la OMP habrá tomado nota de su tremenda digamos dificultad en las primeras horas con los personeros de mesa que no fueron en muchos lugares sobre todo en Lima ¿no? así que tendrá que ir tomando medidas de emergencia para que eso no ocurra en el 6 de junio y obviamente que ese porcentaje no menor de casi 3 millones de votos blancos nulos o viciados pues tengan la posibilidad esta vez de votar por una de las dos opciones y no hacer que el voto válido sea un voto que no corresponde realmente a una realidad porque los votos viciados pues se descuentan como he podido explicar estamos entonces en esta situación esto es lo que podemos decir por el momento vamos a seguir observando y vamos a seguir explicándolo a lo largo de este tiempo hasta el domingo 6 de junio muchas gracias chau 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 chau